Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana pidió a la cúpula de esa organización bajar el tono y la temperatura en esa organización política para evitar daños a la unidad partidaria. Juan Reyes trabajó el tema y nos presenta el reporte. Para algunos dirigentes peledeístas, en esa organización se ha desatado una lucha a destiempo por la candidatura presidencial del 2020, lo que podría afectar la unidad de ese partido. Quieren perfilar candidaturas presidenciales y eso es poco inteligente en este momento y mucho menos inteligente si se trata de enfocar al presidente Leónel Fernández como un objetivo a derribar. Domingo Jiménez y Rafael Núñez coincidieron en que hay que bajar el tono de la discusión a lo interno del PLD. En el PLD parece ser que hay que enfriar las cosas un poquito y aguantar, aguantar los niveles de sed de poder. Y no es inteligente, no es conveniente, no es prudente, esté planteando asuntos internos que tienen que ver con generar crisis. Otros minimizan la situación de dificultad en el partido morado y lo atribuyen al ambiente de lucha por los bufetes directivos de las cámaras legislativas. Si se quiere hacer un enfrentamiento, parece un enfrentamiento coyuntural, momentáneo, que bajo ninguna circunstancia pone en juego la unidad partidaria. Aunque los peledistas minimizan, el politólogo Freddy Ángel Castro advierte sobre una profundización de la crisis en el partido de gobierno. Si el presidente Danilo Medina excluye al presidente Leónel Fernández del control de la Cámara de Diputados, es una señal bastante clara de que se van a profundizar las contradicciones. El comité político del PLD no se reúne desde antes de las elecciones y este lunes había sido convocado, aunque posteriormente fue aplazada su reunión. Juan Reyes, NCDN